Un saludo para todos, bienvenidos a la edición número 213 del noticiero arquidiocesano La Iglesia en Acción. Desde la Delegación para las Comunicaciones nos estamos renovando para llevarles todo lo que sucede en nuestra Iglesia Particular de Medellín. Yo soy Valentina Vélez y los acompaño en esta edición desde la parroquia La Sagrada Familia. La Iglesia Particular de Medellín Tomón Restrepo, arzobispo de Medellín, quiso dejarnos un mensaje para vivir este tiempo en amor y bondad. Tenemos nuevamente la oportunidad de vivir el tiempo de cuaresma. Es un tiempo fuerte en la vida cristiana, en la vida de la Iglesia. No es un conjunto de prácticas superpuestas como el ayuno, como la oración, como la penitencia. Es un proceso, es un camino que hacemos hacia la Pascua. De alguna forma es acelerar el camino que hemos empezado en nuestro bautismo para llegar a ser hombres y mujeres resucitados con Cristo. Yo quisiera recomendar tres grandes pistas para este tiempo de cuaresma. En primer lugar, la escucha de la Palabra de Dios. La cuaresma empieza con un rito impresionante. Se nos pone ceniza en la cabeza y se nos dice, conviértete y cree en el Evangelio. La Palabra del Señor es vida. Es la forma de realizarlos plenamente. Hay que escucharla, hay que creerla, hay que vivirla. La segunda pista es el itinerario litúrgico. A lo largo de la cuaresma, la Iglesia nos va llevando, especialmente con la Eucaristía de los Domingos y después con el Triduo Pascual para desembocar en el gran misterio de la Resurrección del Señor. La liturgia no es un rito muerto. La liturgia es la forma de vivir en comunidad lo que el Señor nos está dando a todos. La tercera pista es la caridad. El Señor nos llama al amor. Dios es amor. Nosotros somos personas cabalmente realizadas cuando vivimos en el amor, cuando somos capaces de deponer resentimientos, envidias, fastidio por otras personas, cuando nos congregamos en fraternidad, cuando servimos especialmente a los pobres y necesitados. Que esta cuaresma sea una escuela espiritual. Un tiempo no que se repite, sino un tiempo completamente nuevo que nos lleva a morir con Cristo y a resucitar con Él. Ya vemos cómo esta cuaresma es la oportunidad para conectarnos con los demás a través de la caridad. Es por esto que la campaña de Comunicación Cristiana de Bienes busca que depositemos en estas alcancías lo que ayunamos en esta cuaresma. La pastoral social nos contó un poco cómo les fue en la inauguración de esta campaña y de qué se trata. Hemos iniciado la campaña de Comunicación Cristiana de Bienes en nuestra Arquidiócesis, una campaña que lleva ya más de 43 años tratando de inculcar una cultura de la solidaridad. Reclame su alcancía en la parroquia más cercana y deposite allí el fruto del ayuno, de la abstinencia, de toda la cuaresma. Y el jueves santo, entréguela al sacerdote durante la cena del Señor. Así podemos encender la luz de la caridad para que no apartes tu rostro del pobre, la luz de la misericordia, la luz del respeto, la luz de la inclusión, la luz de la dignidad. Esta colecta llegará a las personas más necesitadas. Gracias por tu aporte. Poner la mirada en el otro. Los invitamos a que se acerquen a su parroquia más cercana y pidan una de estas alcancías para que se unan a la campaña. Y hablando de invitaciones, traemos una muy especial para quienes les gusta la comunicación y quieren hacer de ella una herramienta para evangelizar. Desde la Delegación para las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín, queremos invitar a todas las personas que en cada una de las parroquias se dedican al registro fotográfico, al manejo de las redes sociales, de las transmisiones, al curso de comunicadores parroquiales que se llevará a cabo a partir del próximo 9 de marzo en las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana. Serán 12 secciones de formación en las que, desde la Delegación, acompañaremos el proceso formativo de estas personas y haremos conciencia de la labor evangelizadora que tenemos precisamente con el manejo de las comunicaciones en cada una de las parroquias. Si desean más información o inscribirse, lo pueden hacer a través del número que aparece en pantalla o directamente aquí en la oficina 328 de la Delegación para las Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Agradecemos a nuestro Director de Comunicaciones por esta invitación tan especial. Ya saben, 9 de marzo nos encontramos para la formación de comunicadores parroquiales. Hasta aquí esta edición. Agradecemos a ustedes por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como ARQ Medellín 1, Facebook y YouTube como Arquidiócesis de Medellín y nuestro sitio web www.areqmedellín.co. Dirige Santiago Roldán, produce Camila Parra y Valentina Vélez, quien les habla. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.